Hola, buenas tardes, yo soy Juan García, soy el excelente producto de computadores para Colombia en ASUS. Hoy vamos a ver la STRIX SCAR3, nuestro último lanzamiento de gaming que se realizó ahorita en Computex. Este computador tiene unas características particulares que vienen con los nuevos procesadores Intel de novena generación, las nuevas tarjetas NVIDIA y ya vamos a ver más detalles de la máquina. Listo, vamos abriéndolo. Listo, entonces vamos a hacer el unboxing de la máquina. Esta máquina, digamos, pues va a venir en una versión que va a tener un bundle en la que vamos a tener la máquina por un lado, ¿sí? Y para que nuestros clientes cuenten con todo, pues con todo el tema de la marca ROG y se casen con nuestra marca, vamos a tener también este bundle que viene con maleta, una maleta ROG. Ya decía yo, esa caja estaba muy grande. Sí, ya la vamos a ver pues en detalle, empecemos acá, como a la máquina. Entonces, bueno, empecemos por acá. Esta máquina es un portátil de 15 pulgadas que viene, pues como ya les comenté, con la última generación de procesadores Intel. Bueno, pero cuéntanos un poco mientras la va abriendo, ¿qué implica esto de la novena generación? Bueno, esto es un refresh de generación donde mejoramos la arquitectura del procesador, tenemos desempeño pues muy superior a la octava generación. Pues esta generación puntualmente va a venir solo para los equipos de gaming, o sea, serie H, en donde vamos a tener una mejora en performance, una mejora en batería, ¿sí? Y otro update, pues van a ser las nuevas tarjetas de NVIDIA, ¿sí? En donde acá contamos con tarjeta RTX 2070, que es de la nueva serie, pues digamos que está andando desde este año. Esto también va a venir en versiones 2060, ¿sí? 1660 Ti y 1650, son puntualmente las nuevas tarjetas de NVIDIA. Este computador, digamos que tiene una peculiaridad y es el primero en tener una pantalla de 240 Hz de refresh en un portátil, ¿sí? Bueno, una pregunta, qué pena lo interrumpo, y es, ¿una persona normal sí alcanza a ver esa tasa de refresco o no? Sí se nota mucho la diferencia, puntualmente en juegos de FPS, pues digamos que el refresh rate es súper importante para el desempeño, ya se hicieron unos test, digamos, los hicieron pues de headquarters, en donde realmente sí genera la diferencia tener una mejor tarjeta, tener una mejor pantalla, entonces ya ahorita digamos que los juegos y el nivel de, digamos en eSports y en juegos de FPS, sí se necesita una pantalla bastante rápida, ya digamos que en el mercado de monitores high-end gaming, que vienen a 240 Hz, de hecho nuestros monitores de ROG, pues ya digamos que desde antes tenemos 240 Hz, y ahorita es la primera vez que lo implementamos en un portátil, ¿sí? Entonces, pues digamos que entremos ya en detalle con la máquina, y vamos a ver acá, pues, todas las novedades, entonces digamos acá, aparte de la pantalla, la velocidad, pues, del refresh rate de la pantalla, tenemos, pues, el tema de NanoEdge, que es algo que venimos implementando en todas nuestras máquinas, que es el tema de los bordes delgados en la pantalla para hacer el chasis mucho más compacto, esta máquina, digamos que, como ven acá atrás, tenemos, digamos que un borde extra, en donde lo que hicimos fue volver más compacta la pantalla, y acá extendimos la refrigeración, para tener una refrigeración mucho más robusta, y donde vamos a tener salidas de aire, salidas y entradas de aire por la parte superior, entonces vamos a tener una refrigeración mucho mejor comparada con la versión anterior de Strix, y pues digamos que vamos a poder exigirle mucho más al procesador. Perfecto, y cuando hablamos de los puertos, mientras va iniciando, cuéntenos qué puertos trae y demás. Bueno, en temas de puertos, digamos que contamos con, pues, digamos, full accesso, tres puertos USB, sí, tenemos atrás USB tipo C Thunderbolt, tenemos HMI, y tenemos puerto de red, sí, el tema de carga también está atrás, pues, como para que no nos estorbe, digamos, a la hora de tener los MADOS y los periféricos a los lados. También tenemos, digamos, que algo puntual, y es el tema del Keystone, el Keystone es, espérate que está descargada la máquina, vamos a conectarla, el Keystone es un tema de personalización de la máquina, Entonces, lo que nos genera esto es que vamos a tener una forma de personalizar nuestros perfiles de juego y tener accesos puntuales de la máquina a archivos, a configuraciones. Aquí lo estoy sacando. Esto, digamos que es un tema como de fidelización, entonces, acá tenemos, si lo puedes ver bien, es un, es como un holder para tener el Keystone, esto básicamente es como tu identificación, como parte de la, del, del, de ROG, sí, entonces cuando, lo, o sea, acá lo sacamos, esto básicamente es una llave, que te va a dar acceso a tu perfil de juego, a tus archivos personales, en donde lo vamos a poner acá, y justo cuando hacemos, digamos que, cuando la conectamos, pues digamos que se nos abre todo este tema de personalización de la máquina. Adicional, mientras vamos sacando, pues, el cargado para que la prendamos, esta máquina cuenta, como ven, los bordes son muy delgados, eh, no contamos con cámara web, sí, sin embargo, nos la incluimos dentro del, eh, pues dentro de la caja. ¿Por qué ahora esta parte? Porque queríamos, eh, pues primero esta cámara es mucho más robusta que las cámaras normales, es una cámara, eh, pues que no es VGA, es una cámara HD, con, pues, unas características más robustas, ya vamos a ver bien, la idea era darle más calidad a la imagen, y pues, no tenerla que cargar todo el tiempo. Entonces, acá está la cámara, sí, tenemos dos opciones, entonces, esta cámara la podemos ubicar en la parte superior de la pantalla, con una cámara normal, o la podemos tener en la base, que tenemos esta base para ponerla, digamos, al exterior de la máquina, donde la podemos ubicar en un ángulo diferente, y no nos va a incomodar en ningún momento para la... de tal forma que solo la voy a usar cuando realmente la necesite, cuando realmente la necesite, el resto la guardo. Sí, adicional, eh, pues cuenta con un mouse Strix Impact, sí, este mouse, eh, pues digamos que hace parte de nuestro portafolio de periféricos, pero lo vamos a incluir ahorita en la caja, eh, de todas nuestras Strix Scar 3, entonces tenemos ya, digamos que un bundle, pues bastante completo, donde tenemos la cámara web, tenemos el mouse RG, y tenemos la maleta RG, en donde no vamos a tener que recurrir a otras marcas, pues para estar, eh, pues digamos, casados con... Todo en el mismo ecosistema. Con el público que vemos. Sí, en el ecosistema. Para que sean realmente embajadores de la marca. Bueno, algo que me gustaría ver es el cargador, porque hay un mito, y es que entre más potente, más grande el cargador. Claro, claro. Eh, no, pues digamos que todas las máquinas de gaming siempre tienen, pues digamos, por ser un procesador de 45 vatios, eh, pues requieren un input de carga mucho más fuerte que los portátiles regulares, entonces pues acá sí tenemos un cargador de 45 vatios, que, pues, no es ni más grande ni más pequeño que el resto de las máquinas, ni que la competencia, entonces pues digamos que no... Sigue siendo dentro de los estándares de gaming. Pero veo que se puede cargar. Eso es bueno para los pobres que cargan estas máquinas en la espalda. Sí. Sin embargo, pues esta máquina también es un poco más delgada y un poco más, eh... más liviana que lo que teníamos anteriormente. Esta máquina pesa dos kilos, ¿sí? Que personalmente, pues yo usaba una máquina gamer hasta hace poco, y pues uno se acostumbra a cargar todo... todo su, su kit de, de gaming. Eh, bueno, entonces ya acá vamos a ver el, pues el funcionamiento de la máquina. Eh, pues digamos acá tenemos improvements versus la generación de streaks anterior, empezando porque acá tenemos un teclado retroiluminado por tecla. Sí, anteriormente manejábamos teclado retroiluminado por zona. Acá podemos, digamos que customizar el 100% del teclado, eh, tecla por tecla como lo queramos. Eh, también tenemos acá el tema del Numpad. Entonces acá, para tener el teclado mucho más cómodo, haciendo el chasis más compacto, básicamente lo que hicimos fue remover el teclado numérico de la derecha, ponerlo acá en el mousepad, y pues digamos que esto es exclusivo de ASUS, y lo llamamos Numpad. ¿Y esto afecta de alguna forma la movilidad o no? Eh, ¿a qué te refieres con la movilidad? Sí, sí, si lo voy a usar como si fuera un trackpad, ¿me afecta o no? No, entonces digamos, ahí están los números, pero si yo me quiero mover, espérate que está iniciando apenas, eh, pues la respuesta digamos ahí es no, porque lo puedo prender, pero si lo muevo, va a funcionar tal cual. ¿Yo al Numpad le puedo hacer algún tipo de configuración o no? Eh, no. Digamos que va a funcionar exactamente como si fuera el teclado numérico. Bueno, mientras va configurando ahí, también les muestro, pues en la parte de abajo, antes teníamos una, pues esto lo llamamos lightbar, entonces teníamos una barra que era solo la parte frontal, ya la extendimos a todo el contorno del computador, esto digamos que es un gadget que le gusta mucho a los gamers, como sincronizar todos sus colores de periféricos, todo esto digamos que entra dentro de nuestra tecnología de AuraSync, en donde pues digamos sincronizamos lo que es el teclado, todo, digamos, toda la iluminación del computador como de los periféricos, dentro de la misma, dentro del mismo patrón. Entonces queremos todo de un color, una digamos intermitencia, si lo queremos que cambie, hay diferentes efectos que ya vamos a ver dentro del software de ROG, viene con Windows 10 Home Edition. Si, viene con Windows 10 Home, ahorita, pues por la compra de estas máquinas, con RTX 2060, 2060, 2080 y 2070, vamos a tener un bundle de NVIDIA, vamos a estar entregando dos juegos, por valor de 60 dólares más o menos, eso está digamos que vigente ahorita, y lo vamos a estar comunicando dentro de nuestras redes, entonces pues tienen que estar muy pendientes, para que les demos todos los detalles. ¿Solo en Colombia o en algún otro país? Es regional, es un bundle regional, para todas las tarjetas de RTX, entonces pues digamos que, cuando compren su máquina, van a tener ya, digamos que todos los juegos, buenísimos, listos. Ya uno tiene todo para empezar. ¿La batería más o menos cuánto dura? Dado la cantidad de LED y demás. Está dentro del estándar, pues digamos que por ser LED de RGB, pues no hay un consumo más alto de batería, la batería promedio de estas máquinas, está más o menos en una duración de entre 2 y 3 horas, pues digamos en exigencia alta, entonces pues digamos acá les voy a mostrar, pues digamos que es un efecto bastante atractivo, que es cuando conectamos el Keystone, y a veces tenemos como una interacción diferente con el computador, pues la idea de esto es generar comunidad, todos los que tengan su Keystone, digamos que van a tener acceso exclusivo, a eventos de ROG, a comunicación, digamos exclusiva para estas personas, en donde lo que queremos es expandir esto, y generar comunidad para que tengamos muchos embajadores de marca, y pues los queremos premiar con eventos especiales, y pues temas especiales de mercadeo, donde van a tener pues contenidos y... ¿Esto es una especie de memoria, o solo guarda la configuración, o las dos cosas? Funciona, eso funciona por NFC, ¿sí? Entonces, pues básicamente cuando lo conectas, se abre toda la configuración personalizada que tiene el equipo, entonces, pero no funciona como una memoria armazenada. Ok, solo configuración, es una especie de tag. Exacto, tal cual. Listo, entonces acá ya entramos, entonces mira, les muestro el numpad, para que se fijen en el ángulo de visión, es bastante bueno, ahora vamos a ver el numpad, sí, entonces acá ya tenemos, le quito aquí el sticker, como para que lo veamos. Mejor, uy claro, cambia muchísimo. Entonces, pues acá, es básicamente el numblock, entonces acá está como un trackpad normal, y acá está con el num. Ok, ¿Listo? Inclusive cuando tengo números, puedo moverme. Creo que lo debemos configurar, pero sí se puede. Ok. ¿Qué tenemos acá? Tenemos unos botones exclusivos, digamos, para todo el tema de gaming, entonces tenemos, el tema de micrófono, el modo turbo, entonces el modo turbo, nos va a dar, digamos que una refrigeración, pues, a full, para cuando estemos jugando, y tenemos el botón de ROG, en donde nos va a abrir el nuevo software, que se llama Armory Crate, en donde vamos a poder acceder, a todas las configuraciones de la máquina, donde vamos a poder tener perfiles de juego, perfiles, digamos, de trabajo, entonces tenemos, modo Windows, ¿sí? Entonces, acá digamos que le damos prioridad, pues, a un tema más del sistema operativo, no tenemos, pues, como un trabajo muy robusto, el modo silencioso, en donde vamos a tener prioridad, en la, en la batería, entonces, vamos a tener una batería más prolongada, y pues, vamos a minimizar el ruido de los ventiladores, para cuando vamos a estar haciendo un trabajo mucho más liviano, modo balanceado, ¿sí? en donde digamos que, va a haber refrigeración, va a haber, digamos que batería, eh, pues, no se prioriza nada como tal, modo turbo, en donde ya les mencioné, que va a tener, digamos que, un mayor performance, la GPU, como la CPU, y la refrigeración, y el modo manual, en donde vamos a poder, eh, configurar esto, a lo, a nuestro gusto, la pantalla no es táctil, ¿cierto? no, la pantalla no es táctil, eh, pues, precisamente, porque digamos que la prioridad es, rendimiento, el, la tasa de refresco, el ángulo de visión, y el tiempo de respuesta, que es 3 milisegundos, ¿listo? eh, acá también podemos acceder a todo el tema, eh, del aura sync, entonces, acá está aura, entonces, acá ahora lo que les decía, acá podemos mirar, eh, pues, cuando conectamos los periféricos, nos van a aparecer acá, digamos que los periféricos, que los periféricos que tenemos conectados, para sincronizarlo todo, y acá tenemos los efectos que podemos poner, sobre el teclado, entonces, lo podemos poner estático, de un solo color, lo podemos poner, eh, como respirando, entonces nos va a hacer como, una intermitencia, eh, un poco lenta, es strobing, que lo podemos poner, en varios colores, ¿sí? y lo podemos poner, mucho más rápido, eh, vamos a cambiar, como ven también, no solo el teclado cambia, sino la barra de abajo también, claro, sí, ciclo de colores, en donde nos cambia, digamos que todas las, pues, por toda la gama de colores, eh, digamos que tiene un efecto, eh, pues, bastante, chévere y es, se puede sincronizar con la música, entonces, una vez ponemos música, el teclado va a alumbrar, y lo sabramos acá, YouTube, por temas de derechos, los dos nos toca, un segundito solamente, eso, entonces, digamos acá, pues, con los bits de la música, vamos a, a tener, pues, como el efecto, sobre el teclado, bueno, y ya entrando más, pues, como al tema ya de configuración, acá podemos ver, pues, toda la, la configuración detallada, es un procesador, Core i7 9750H, como les decía, es de novena generación, eh, esta versión, esta versión de esta máquina, viene con 16 gigas de RAM, el disco es, tenemos, un híbrido entre disco duro y estado sólido, tenemos un teradisco duro, más 512 de estado sólido, PCI Express, pues, tenemos, digamos que dos unidades, eh, en el Wi-Fi, tenemos también algo novedoso, y es la tecnología Range Boost, básicamente, en esta máquina, lo que queremos es, eh, pues, para los gamers, es importante siempre tener una conexión muy rápida, y por eso muchos de ellos, usan siempre cable, acá vamos a contar con dos antenas de Wi-Fi, en donde, pues, vamos a tener, digamos, una conexión mucho más estable, porque, digamos, si se me cae la señal sobre una antena, pues, voy a tener, digamos, que un, un backup, y, pues, digamos que vamos a tener una, una conexión mucho más estable, que las antenas regulares, acá tenemos la GPU integrada, que es la Intel, y tenemos la RTX 2070, que son 8 gigas dedicadas de video, la idea con esta máquina, digamos, un poco de lo que mencionabas de la pantalla, es, este refresh rate, solo lo logramos con tarretas de video, bastante robustas, entonces, esta pantalla solo está disponible, en la versión 2070, en las versiones inferiores, vamos a tener 2060, con pantalla de 144 hertz, y 1660 Ti, también con pantalla de 144 hertz. Perfecto, muchas gracias.